Este mes de septiembre la afiliación media creció en 8.916 personas, es decir, el 0,05% respecto al mes anterior. Es un buen dato teniendo en cuenta que septiembre se trata de un mes durante muchos años negativo para la afiliación. Este mes de septiembre confirma por tanto un cambio de tendencia que ya comenzó en el año 2014 después de seis septiembres consecutivos negativos entre el año 2007 y el año 2013 y un septiembre de 2007 muy discreto que alcanzó solo 4.800 afiliados más. Es por tanto junto al mes de septiembre del año pasado los meses más importantes en afiliación desde el año 2006. El número total de ocupados se establece en 17.189.815. Septiembre nos ha dado una buena señal en afiliación. Es un dato desestacionalizado como el que vemos que expresa que la fortaleza en la creación de empleo se mantiene en la tónica iniciada en el año 2014 tras varios años consecutivos de fuertes retrocesos. Gracias. 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 Gracias.